Música El Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación al programa de Geología de la Universidad Industrial de Santander nuevo logro del alma mater en el proceso de acreditación de sus programas de pregrado. La escuela de geología estuvo renovada hasta el año 2005 en el cual pues empezamos nuestro proceso de reforma al plan curricular y mientras que el proceso se llevaba a cabo pues no podíamos hacer el proceso de acreditación de nuevo. Una vez culminado este proceso empezamos los trámites para renovar nuestra acreditación ante el ministerio y pues culminado el proceso debemos decir que hemos sido renovados por seis años. La interacción y seguimiento de los egresados, su reconocimiento, desempeño y posicionamiento en el medio académico, nacional e internacional y lo pertinente, integral y flexible del nuevo plan curricular fueron las fortalezas destacadas por el Consejo Nacional de Acreditación para renovar la acreditación. La evaluación fue muy positiva, han visto un crecimiento tanto en la parte de la planta física como en la parte de la planta docente muy significativo para la escuela y realmente los comentarios fueron muy positivos en cuanto a la parte del tratamiento con el estudiantado. El someterse voluntariamente a la acreditación de los programas de pregrado por parte de la UIS en contexto conlleva garantías y beneficios institucionales y en particular para los estudiantes. Sí significa que si tú te sometes a la evaluación por parte del ministerio sin necesidad de que él lo lleve a cabo estás demostrando que tú tienes un compromiso con el ministerio, con la educación nacional, con los mismos estudiantados en cuanto a la calidad del programa. 15 programas acreditados, 12 de ellos a los cuales el Ministerio de Educación Nacional les ha renovado su acreditación evidencian el compromiso de la UIS al ofrecer educación con calidad. Ayer fuimos notificados de la acreditación de alta calidad del programa de geología por seis años. Entonces sumamos un hito más a toda esta constante en la Universidad Industrial de Santander que es la acreditación de los programas académicos o la reacreditación en este caso, programas que ya fueron en su momento acreditados y que conducirán a que a la vuelta de unos años, en el 2013, cuando vence la acreditación institucional, ya tengamos todo preparado para reacreditar institucionalmente a la Universidad Industrial de Santander. Compromiso institucional ha sido desde el seno del Consejo Superior, impulsado y apoyado por la Administración para que sus programas tengan el rótulo de alta calidad académica, es la visión de la UIS para consolidarse como una institución de prestigio en la oferta de educación superior en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!